Bueno, seguimos. Ahora tenemos que poner la fotillo y para ello arrastramos un objeto tipo imagen aquí, lo soltamos. Y esperamos un momento que se carguen las opciones. El estilo va a ser centrado. Y ahora le ponemos la imagen que va a ser esta, contacto. Esperamos un momentito y ya tenemos la imagen ahí. Ahora, si queremos que salga redondita, como sale en el modelo, le quitamos lo de round y le ponemos círculo, ¿vale? Para que tenga forma de círculo. El tamaño va a ser de 200 por 200. Y luego el texto que vamos a poner aquí, en imagen catching, lo estamos esperando. ¿Vale? Luego nos vamos a styling. Y en el color de la letra nos ponemos en blanco. ¿Vale? Y luego nos vamos al padding. 200 arriba y 200 abajo. ¿Vale? Y luego le damos a guardar. Ahí está. Ahora añadimos un texto. Ahí debajo. ¿Vale? Y le ponemos la siguiente configuración. Ponemos de texto. Mantente en contacto. Vamos a poner título 1, centrado y el color de la letra blanco. ¿Vale? Ahora vamos a poner una flechita que sale ahí. Le voy a poner aquí al final y le voy a dar intro. A veces hay que haga una cosa un poco... Un poco... No sé. Vamos a hacerlo a ver lo que sale. Aplicaciones web. Esto es... URL.txt. Dice que hay una URL de donde salgo yo la flechita. Y me meto aquí. Caracter-code.com Me meto en esa página. La flecha unita sin querer. Salen las flechas y si me vengo aquí abajo... Tengo aquí el código de las flechas. Que es el que tengo que copiar. Y yo que será este. Lo voy a copiar. ¿Vale? Control-C. Me vengo aquí. Y le doy a texto. Texto es el HTML de la página. ¿Vale? Pero aquí no es. Es aquí. Texto. Y pongo... Eso. Y luego me vengo a visual. Y sale la flecha. ¿Vale? Es el código... De la flecha lo que metí. Y lo ponemos. Negrita. Título 1 y centrada. ¿Vale? Le damos a... Guardar. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Y tenemos la flecha. Mantente en contacto. A ver si es que quiere cambiar la fuente. Así que le da aquí a Guardar. Le da a Personalizar. No le da a Guardar ya. Espero que se haya guardado. Y cuando le da a Personalizar. Lo que vamos a cambiar es la fuente. Le damos a Tipografía. Después de Tipografía. Le damos a Tipografía. Tipografía por defecto. Esto no sale. Pero bueno. Telegering One. Pero es que no se ve. Voy a poner Roboto. Porque no se ve. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos a dar la Personalizar otra vez. A ver si... Si se lo traga. ¿Vale? Vaya gracia. Vamos a ver. Voy a poner aquí. Font. A ver si sale. Roboto. Vamos a darle a esta misma. Y PhoneWay 300. ¿Vale? Luego nos vamos a... Y como no puedo cambiar lo otro. Vamos a darle a Guardar y Publicar. Por lo menos hemos cambiado la fuente. ¿Vale? Ahora. Ya podemos cerrar esto. Y podemos seguir modificando la página. ¿Vale? Aquí en TownBuilder. Ya lo tenemos. Primero. Vamos un poquito hacia abajo. Vamos un módulo de texto. Lo primero que vamos a hacer es coger el texto de aquí. ¿Vale? Y ahora nos vamos a Styling. Padding. Y en el texto pongo 50. Y le doy a Guardar. ¿Vale? Bueno. Ya tengo un. Y ahora lo que hago es dividir esta zona en tres. Tres iguales. ¿Vale? Duplico esto. Lo vuelvo a duplicar. Y arrastro esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Y ahora lo modifico. Según. Creo que pone. Esto lo puedo copiar de aquí. Lo centro. Y lo centro. Y esto. Lo puedo copiar de aquí. Y lo centro. ¿Vale? Y ya tengo los textos puestos.